Este cloro puede afectar esta pictografía, estos diseños iconográficos. Entonces, poco a poco, se está procediendo a retirar esta capa de cal. Ahí vemos que ya la cantidad de cal se encuentra sobre la mesa de trabajo y se sirve retirando este material de manera minuciosa. Es un trabajo que demora inclusive varios días. Pero el objeto en sí es que la cerámica quede expuesta totalmente para verificar objetivamente algún tipo de diseño iconográfico. Bien, este, este ha sido un pequeño video para una sección, una parte del trabajo y ahora viene el tema de la exposición, donde indicaré algunos elementos generales para que los regidores vean la importancia de este material cerámico. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos un cuadro cronológico de las culturas privadas, aunque no se ve en el taller, pero ahí hay dos cerámicas que están con fondo rojo. Quiere decir que a ese espacio pertenece la cerámica que encontrará en el agua. Bueno, la doctora Ruchari lo ha colocado como la pintura Bama y la pintura Bama ya lo coloca dentro del periodo formativo hubo limos de temprano. Al hablar del periodo formativo, nos indica que esta cultura de estos pueblos serían pueblos bastante antiguos, contemporáneos con baratas, contemporáneos con chavín, es decir, la cultura Bama sería más antigua que la Mochita, la Ximú, inclusive la cultura Ica. De ahí la importancia de estos pueblos, de esas culturas. La siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos algunas imágenes, tanto de los sitios arqueológicos de Casual y las cultas, ahí la parte de las formas funerarias descubiertas en Casual y en la parte superior, la doctora Ruchari, descubridora de esta pintura. La siguiente, por favor. Ahí presentamos la cerámica que se encuentra generalmente acá en la cuica baja del cubano, ¿no? Si notamos el tema de la cerámica, vemos que ahí no tiene muchos colores, aunque sí, tiene colores, ¿no? el rojo, el blanco y el negro, pero en esta cerámica no se ve. Vemos que, entre comillas, es una cerámica bastante rústica, que no tiene mucho ruñido, que no tiene, de repente, brillo, ¿no? Es por eso que algunos colores indican que esta cultura era una cultura rudimentaria, una cultura pobre. Lo que no sabe la población es que el tema de la justicidad está asociado a la antigüedad. Quiere decir que aquí en la cultura baja, como Chavín, como Paracas, se inicia o se colocan los soportes para el desarrollo cultural posterior en otras culturas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, se indica que las huacas son huacas pobres, ¿por qué? Porque por el tema cronológico, ¿no? Sabemos que el tema del oro, el tema de la plata, es un proceso químico, un proceso tecnológico, y obviamente aquí en estas culturas recién estaban experimentando con la cerámica y el tema de la orpergería estaba un poco más lejano, un poco más complejo. La siguiente, por favor. Ahí tenemos un homenaje que se realizó en el 2016 a la doctora Lucha y a la seguridad de la cultura baja, donde se la declaró hija predileca de la provincia, ¿no? Ahí estamos los regidores de algunos pobladores de aquí en la provincia de Alagua. La siguiente. Bien, el tema de mi trabajo que vengo organizando con el personal y también con la señorita de la unidad de Locación y Cultura, es el tema, primeramente, un tema de cuantilidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de crisis arqueológicas, gracias a otra gente de los pobladores, ha sido, de repente, auxiliada por el suscrito. Yo fui uno de los últimos directores del INC. Y entonces, me une un gran cariño por ese material, es por eso de alguna manera también que he puesto mis servicios de alguna manera cívica, de alguna manera a los doles para realizar todo ese trabajo arqueológico. La siguiente. Bien, ahí tenemos algunas fotografías ya, luego de la limpieza que se hizo la primera semana, vemos que no había humor, inclusive estaba cerca de aproximadamente unos siete años, ¿no? Ahí en el lugar, el claustrado. También el año pasado se consiguió una vitrina de parte del Ministerio de Cultura, pero lamentablemente estas vitrinas no son las adecuadas, ¿no? Los vidrios de las vitrinas no reúnen las características técnicas de la museología, inclusive el suscrito se ha privado o se ha excluido de colocar la cerámica ahí porque en algún momento algún movimiento telúrico que puede caer todo ese material seguido y destrozar la cerámica. Entonces, en este caso, mi opinión es que no deben utilizarse porque no son adecuadas, pueden servir para otras actividades, para presentar otras cosas, pero en este caso para exhibición de material cerámico y para el eutológico no son las adecuadas. La siguiente, por favor. Este es el primer registro fotográfico que hicimos. Hacemos dos registros, uno inicial y uno al final para dejar constancia en el tema del trabajo que se ha elaborado en la cerámica todas las intervenciones. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un pequeño cántaro de la base final del periodo formativo, ya es un cántaro más complejo con el tema de las pinturas. En este caso, este cántaro tiene una decoración o una pintura positiva, es decir, que la capa pintórica ha sido colocada posterior a la cocción en el horno y es por eso que la limpieza y el tratamiento de esa cerámica es bastante delicada. ¿Por qué? Porque si nosotros lo colocamos ahí en un recipiente por inversión, toda esta capa pintórica se va a volar y por eso que nosotros hacemos la limpieza muy detalladamente con pequeños pinceles y agua destilada. La siguiente, por favor. bien, ahí está el personal que han asignado a la municipalidad, Luis, haciendo los dibujos respectivos. conmigo. conmigo. conmigo.